¿Sabes cómo puedes acceder a un préstamo de forma inteligente y responsable? Aquí te dejo una guía básica en tan solo 4 pasos. Define claramente el propósito del préstamo que necesitas y asegúrate de que tus finanzas se permitan cumplir con los pagos regulares. Investiga las diferentes opciones de préstamos disponibles. Puedes obtener préstamos de bancos, cooperativas de crédito o plataformas en línea. Cada prestamista tendrá requisitos específicos, pero algunos documentos comunes incluyes comprobantes de ingreso, historial crediticio, información de empleo. Completa la solicitud con precisión y proporciona toda la información solicitada. Una vez que hayas presentado tu solicitud, el prestamista revisará tu información y te proporcionará una oferta. Examina cuidadosamente los términos, incluida la tasa de interés, los plazos de pago y cualquier cargo adicional. Recuerda que es crucial ser consciente de tus obligaciones financieras y asegúrate de poder cumplir con los pagos antes de aceptar un préstamo. Si quieres aprender sobre esto y más, inscríbete al diplomado gratuito en productos y servicios bancarios ingresando el enlace que se encuentra fijado en nuestro perfil.